¡Viva! Música Música ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Sacala, sácala de ahí! ¡No te rompes ahí! ¡Controla, bótala, bótala! ¡Controla! ¡Controla! ¡Controla, saca los brazos! ¡Aquila! ¡Volvete! ¡Upa! 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 ¡Cuidado! ¡Eso es amarga! ¡No! ¡Cala, cala, cala, cala! ¡Levántate, jimena! ¡Levántate, jimena! ¡Levántate, jimena! ¡No, no, no! ¡Hacia abajo los pies y arriba la cabeza! ¡Eso! ¡Levántate, jimena! ¡Levántate! 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 ¡Siéntate y levántate! ¡Siéntate y levántate! ¡Siéntate y levántate! ¡Vas, vas para arriba! ¡Vas, vas para arriba! ¡Vas para arriba! ¡Vas para arriba! ¡Párate, párate! ¡Mete rodillas! ¡Gloquea, bloquea, bloquea! ¡Girala, gírala! ¡Girala! ¡Gimera, gírala, 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 saca la cadera, 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 saca ¡Puestea, puestea! ¡No se puede perder la distancia! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ... pisado, pisado. Hombre, de ombros... Empujala, empujala. Empujala, empujala. Empujala, ya se canso. Empujala. Saca la cadera. Empuja la cabeza. Empuja la cara. Ahí. ¡Y vamonos! Gánalo el axilio otra vez... Abre tu penna. Ya, manda. ¡Puisa, puisa, puisa! ¡Fijate! ¡Feliz, este gol! ¡Feliz, este gol! ¡Saca de la cabeza de ahí! ¡Saca la cabeza de ahí! ¡Cira la cadera al revés! ¡Senga la guardia! ¡Gánale la espalda, mando! ¡Assí! ¡Libérate ese brazo! ¡Pesada! ¡Libérate ese brazo primero! ¡Pásale la espalda! ¡No, no, no, con esa otra! ¡Pásale la espalda! ¡No, no, no, no! ¡Así, fracoso! ¡Sáquese la brazo de ahí! ¡Caciga, Casiga, Casiga! ¡Caciga, Casiga, Casiga! ¡Cállala! ¡Cuál es la vía, con la izquierda! ¡Con la izquierda, pega con la izquierda! ¡Esprolea y pega con la izquierda! ¡Agrade la cabeza! ¡Con la izquierda, pega! ¡Con la izquierda, pega! ¡Con la puerta izquierda! ¡Agarro la clavícula con la derecha! ¡Vamos por ahí! ¡Por la derecha, va! ¡Esprolea! ¡Pega por la izquierda! Pega por la izquierda nada más. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Pega por la izquierda! ¡Pesada! ¡Pesada! ¡Me estoy golpeando! ¡Por la izquierda! ¡Pegúntelo! ¡Pega! 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 pegan, 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 pegan !!! ¡Pegas! ¡Sigues pegando! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Miguelas con la izquierda! ¡Miguelas con la izquierda! ¡Miguelas! ¡Miguelas! ¡Saca el brazo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Saca la cabeza allá! ¡Saca los brazos! ¡Ahí está! ¡Saca los brazos! ¡Miguelas con la izquierda! Arriba, arriba 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 ¡Pega, pega! ¡Arriba ¡Listo! At가�ados ¡Listas! ¡Pelea! Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Muy conmigo! ¡23! . ¡Sigue, sigue, sigue, sigue pegando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Pesada, pesada! ¡Siéntate, siéntate! ¡Eso, siéntate! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pato de arriba! ¡Pato de arriba! ¡Vámonos ya! ¡Eso, muy bien! ¡Abrázala, abrázala! ¡Abaja tu gran ampal! ¡Abrázala! ¡Abrázala! ¡Y de ahí, busca el brazo! ¡Ay, la cabeza no sale! ¡Gran ampal! ¡Lúchale! ¡Toléale! ¡Cancela, brazo! ¡Cancela, brazo de la izquierda! ¡Brazo izquierdo! ¡Rueda, rueda! ¡Ahí, ahí está, Higuera! ¡Higuera, rueda! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Dolpéa pues, tira! ¡Eso, eso! ¡Bien, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Muévete! ¡UPA! ¡Ya! ¡Muévete, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siga otra vez, hermano! ¡Siga otra vez, muévete! ¡Muévete! ¡Despierre, eso! ¡Ya! ¡Fuerte! ¡Fuerte!... ¡Fuerte! ¡Bah Adiante! ¡Fuerte! ¡Nomónica!Uh neuenks Easy 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 ental ent Supusa, una de jueves o danza el joven Manuel Qu Oregon pub Mirab déj cloud ¡Párate con tus pies! ¡Empuja con tus pies! ¡A la espalda! ¡Párate! ¡Otra vez! ¡Grabas pal! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Pega! 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 ¡Controla! ¡Cierra la rodilla! ¡Controla! ¡Y muévete! ¡Pega! 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 ¡Ahí la tienes! ¡Pega! 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 ¡Quimena! 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 Por un logout técnico, tenemos a nuestra campeona. En el segundo, a 1 minuto 4, con 42 segundos, ¡Quimena! ¡Ay! ¡Quimene! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ven! ¿A quién se lo rica? Creo que es obvio, ¿no? ¡Muchas felicidades! 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 ¡Muchas felicidades!